Gustavo Petro generó revuelo por foto que compartió en sus redes sociales. ¿Un presidente narcisista embregado de sí mismo? La imagen desató cuerdas comentarios por parte de varios internautas. Daré en la suelta a su ego publicando fotos en las que posa como proce. Una llamativa foto compartió el presidente Gustavo Petro este martes 15 de octubre que exató un agudo revuelo en las redes sociales, con múltiples comentarios de internautas y sectores políticos. Se trata de una imagen de sí mismo, la cual recibió comentarios, como el que publicó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Borrero, quien le lanzó una fuerte puya. Mientras el país se escuerda, arroba Petro Gustavo Darienda suelta a su ego publicando fotos en las que posa como proce. ¿Un presidente narcisista embriagado de sí mismo? ¿A qué hora se ocupa de los numerosos problemas de Colombia? Posteó por él. Otro comentario indica, Nicopoto, el asunto no es de imagen, es de ganas de trabajar. Definitivamente nos están engañando a todos. Esta cuenta definitivamente no es manejada por el presidente. Seguramente un equipo designado por él. Pero mientras todos creemos que se la pasa a Trina en la realidad debe estar haciendo, ¿quién sabe qué? Porque me niego a aceptar que tenemos un presidente que lleva su ego a tal nivel como para hacer este tipo de publicaciones cuando hay tantos temas importantes que requieren su atención. Obvio que un opositor diría que no sería de sorprenderse. Pero ya está bien de esta parte, señaló otro usuario de X. Por otro lado, el reconocido escritor Mario Mendoza presentó un perfil crítico sobre la figura de Petro. Aquí calificó como un hombre que se encarga de desdibujarse y contradecirse. Las palabras son demonedoras y causan revuelo en las filas del pacto histórico. En ese sentido, Mendoza reconstruyó el paso de Petro por el M-19, el rendimiento que tuvo en el Congreso en la llegada de la presidencia. Creí en su discurso, en su programa y en una política del amor que buscaba la fraternidad como expresión máxima de la inteligencia emocional. Para el autor, los primeros nombramientos del presidente en su gabinete pusieron a la vista una socialdemocracia de corte europeo, por la diversidad de enfoques políticos. Se recordará que al gobierno izquierda aterrizaron personajes que por años alzaron las banderas de la derecha. Mendoza